En Ayacucho estamos trabajando una agenda con la Cámara de Comercio y las autoridades de la región para acelerar el cierre de brechas de infraestructura, priorizar una cartera de proyectos de inversión con alto impacto social y sumarnos a los esfuerzos por reactivar el turismo ayacuchano. Estamos comprometidos con el desarrollo de la región.